¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo. Por Dana Gresh. Capítulo 15. Amor fiel. Era una muchacha con mala reputación. ¿Una prostituta? Eso decía la gente. ¿Una joven promiscua? Sin duda. Francamente era una opción de matrimonio de alto riesgo, pero él la amaba y sintió que Dios quería que se casara con ella. Por lo tanto, en lugar de otra noche de aventura seguida del paseo de la vergüenza, recibió una propuesta de matrimonio. Una muchacha con su reputación sería una tonta si lo dejara pasar. Ella trabajaba en la profesión más antigua del mundo. Él era un líder comunitario muy respetado. Así que se imprimieron las invitaciones de boda, se reunieron las damas de honor y los padrinos de boda, y empezó a sonar la música. La fiesta de bodas celebraba un nuevo amor. La celebración fue de corta duración. Al parecer, el único gran cambio para ella fue la etiqueta de su comportamiento, no el comportamiento en sí. La prostituta se convirtió en adultera. El primer bebé se parecía muy poco a su marido y mucho al hombre con el que se rumoreaba que tenía una relación. El segundo bebé no se parecía en absoluto a su marido. El tercer bebé, ¿acaso habían tenido relaciones sexuales durante el último año? Después de todo, hacía mucho tiempo que ella no dormía en casa. Sin embargo, él todavía la amaba. Así sigue la historia del profeta Oseas y su amada, pero descarrea de esposa Gomer. Llegará el día cuando ni siquiera viva como Oseas. Quizás se venda como esclava sexual o sea el amante de otro hombre. Cualquiera que sea la situación, esta vez se necesitará un precio para recuperarla. Entonces Dios manda a Oseas a pagar el precio. B. Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. B. Oseas 3.1 ¿Esta es la historia de amor de Oseas y Gomer? ¿O la de Jehová e Israel? Ambas. Es la historia de ambos. Así como tu historia de amor terrenal es una figura del amor de Dios por su pueblo. Aprendí algo mientras escribía este libro. El profundo romance de Yadá no se logra a través de la belleza y la inocencia de los amantes. Eso es amor inmaduro. Un comienzo sin rodeos. Un deseo erótico que quiere algo que aún no se conoce a plenitud. Yadá requiere algo más. Se materializan las imperfecciones y palpables debilidades, ocultas más allá de la impecable inocencia de no conocer. Yadá conoce. Conoce los secretos desagradables y horribles. Secretos que podrían provocar un legítimo rechazo. Sin embargo, Yadá pasa por encima del deseo lógico de deshacer la relación herida. Yadá llega a las profundidades llenas de gracia del poder de permanencia incondicional y encuentra la fuerza para dar vida al amor una vez más. Yadá es un amor fiel. Un amor que permanece. Quizá más que cualquiera de las otras características de Yadá, el amor fiel resuena profundamente en mi corazón porque me llama a tener esperanza. No en Bob y Dana, sino en Jesús y Dana. En Jesús y la iglesia tan herida. Ezequiel se refirió a este amor fiel cuando escribió Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás, Yadá, que yo soy Jehová. Ezequiel 16, 60 y 62 El amor relacional y exclusivo de Dios nos presenta una imagen de esperanza en su pacto que promete amor fiel. Este pacto, sellado con la sangre de nuestro Salvador, se cumplirá cuando vayamos más allá del compromiso o desposorio de la iglesia para finalmente casarnos. Esto sucederá en el gran día de la cena de las bodas del Cordero Apocalipsis 19, 9 Será entonces cuando experimentaremos la plenitud del amor fiel de Dios como se describe en el libro de Apocalipsis. El autor no pierde tiempo en evocar el simbolismo del romance entre nuestro Salvador y su novia, la iglesia. El mismo nombre del libro nos invita al misterio del amor y sugiere una consumación. El Dr. Scott en la cena del Cordero explica El término Apocalipsis, generalmente traducido como revelación, literalmente significa desvelamiento. En los tiempos de Juan, los judíos solían usar esta palabra para describir parte de las festividades de bodas que duraban una semana. El Apocalipsis era el momento cuando se levantaba el velo de la novia virgen que tenía lugar inmediatamente antes que el matrimonio se consumara a través de la unión sexual. Y a eso se refería Juan, tan íntima es la unión del cielo y la tierra que es como la unión prolífica y eufórica de un esposo y una esposa enamorados. Amiga mía, para eso fuimos creadas, para experimentar un amor relacional exclusivo y fiel con Dios. Fuimos creadas para estar en comunión íntima y profunda con Dios y con aquellos que lo aman. ¡Qué gran fiesta será! Todos celebrarán la historia más romántica de la historia, el rescate de la novia que después de todo, Dios ha concebido y defendido para siempre. Y creo que será una celebración del amor del Salvador por cada una de nosotras personalmente, así como un amor comunitario. Allí, en la riqueza de la comunidad, tu Salvador vendrá por ti, bajará de su caballo blanco y tomará tu mano. Te mirará directamente a los ojos como si no hubiera nadie más cerca y te llevará a una mesa para dos. Sentados allí, pronunciará el nombre que solo tiene para ti y solo tú oirás. Es tu nombre de amor, privado, secreto, solo para ti. Lo ha escrito en una piedrecita blanca hace mucho tiempo y ha suspirado por ti. Supongo que podría haberlo escrito en la corteza de un árbol, pero tal vez no hubiera durado si no lo hubiera escrito en piedra. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1.4 Él ha estado esperando desde antes de la creación de la tierra para este momento. Ha estado esperando por ti. Para eso te creo. Cualquier otro acto de comunión es solo una vislumbre de éste. El verdadero amor entre un hombre y una mujer solo apunta a éste, como la profecía. La fidelidad eternal de Yadá. Conocer, ser conocida, ser profundamente respetada. He conocido esta clase de amor en mi matrimonio, como la resucitación cardiopulmonar para un cuerpo sin vida. El perdón llena el vacío de mi espíritu y me rescata de entre los muertos vivientes. Sin la conciencia de que otro espíritu, el de Bob, conoce mis más profundas tinieblas, así como mis deseos apasionados. No estoy segura en absoluto de mi valor de ser amada. Éste es el corazón de Yadá. Ser conocidas tal como somos y aún así seguir siendo amadas. Conocí ese amor esta semana. Me comporté como una mujer pecadora. Siempre es mi lengua la que me hace tropezar. Digo cosas que no debería. Arrojó pequeñas bombas aquí y allá que dejan secuelas. Y esta semana arrojé el Hiroshima de bombas atómicas. Usé mis palabras para herir a Bob con su pasado. Produjo un enfrentamiento de dos días. Al final volvimos de nuestra reunión de grupo pequeño y cuando llegamos a casa, nos quedamos sentados en nuestra camioneta negra para tener una larga conversación. Hubo muchas lágrimas, muchas acusaciones, muchas disculpas. Y en algún momento durante esa conversación desgarradora, mi corazón recuperó el aliento de vida. En un momento, mientras tratábamos de resolver el conflicto, supe que me amaba fielmente. Aún así, a pesar de todo, una vez más Yadá triunfó y dejamos el pasado atrás. Más allá de mi síndrome premenstrual y su depresión. Más allá de mi quebranto sexual y su lucha por mantenerse mentalmente puro ante Dios. Más allá de mi lengua descontrolada y sus ausencias. Eso es Yadá. ¿Cómo sé que este quebranto, seguido de un fuerte poder de permanencia, en realidad es parte de Yadá? Geset. Geset es una de las palabras que con frecuencia se usan de manera paralela a Yadá en el Antiguo Testamento. Cuando tienes un profundo conocimiento, Yadá, a menudo experimentarás Geset. Lo que significa que encuentras una profunda amistad, un amor inagotable, lealtad, devoción, firmeza, misericordia. Geset es amor fiel. Malcom Smith señala que Geset probablemente se encuentre entre las palabras más importantes del pacto. Y observa que describe que la relación se está desarrollando. Es el pacto en acción. De modo que cuando las escrituras hablan de Geset, a menudo es en el contexto de que él está haciendo, mostrando y guardando el pacto cuando se pone a prueba cada promesa hecha. Geset es lo que hace que Yadá sea un amor que permanece. Conoce, Yadá, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. Geset, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Deuteronomio 7.9 David recurrió al amor de Dios que permanece cuando estaba en profunda oscuridad. Había cometido adulterio con Bethsabé y después mató a su esposo en batalla para encubrir su pecado. Cuando el profeta lo puso al descubierto, el rey supo que no había perdón bajo la ley de Moisés. Deberían haberlo lapidado hasta la muerte. Pero David clamó. Ten piedad, Geset, de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Porque yo reconozco, Yadá, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, versículos 1 y 3 Al parecer el amor de Dios triunfó sobre la ley incluso en el pasado. David vivió y llegó a ser un varón conforme a mi corazón, es decir, de Dios. Hechos 13.22 A pesar de todos sus horribles secretos, el amor de Dios que permanece cerró la brecha entre ellos. Esa es la clase de amor que él quiere que conozcas en el matrimonio. Es la clase de amor que yo he conocido, a pesar de mi quebranto, a pesar del de Bob. Mi vida de amor con Bob se puede ver en estas otras historias de amor. Somos Gomer y Oseas, Israel y Jehová, Dana y Jesús. Nos descarriamos a veces, como Gomer se alejó de Oseas, como Israel se alejó de Jehová, como Dana se aleja de Jesús. Mientras termino de editar este libro extraño a mi salvador, ha sido una temporada de tanta actividad que mi corazón no se ha cobijado en el suyo. Si bien por lo general me siento a sus pies durante una hora al día, en los últimos meses he atravesado un tiempo de pereza y he optado por sacar a pasear a mi perro mientras escucho música de adoración. Comenzó como un cambio agradable, pero fue un engaño. Cuando empecé a escribir este libro estaba llena del Espíritu de Dios, porque me alimentaba de la palabra, la oración y la adoración. Ahora, al terminar, estoy sediente y desanimada. Ojalá no estuviera así. Es desagradable y me siento una hipócrita al escribir este libro. Sin embargo, esa es la belleza del amor fiel. Porque a pesar de las fallas y las ofensas, todavía somos amadas. Sin duda estoy unida a mi salvador y mi dolor es una evidencia de eso. Después de innumerables temporadas espirituales de victoria y otras de derrota en la batalla, nuestro amor todavía permanece. Este es el poder de permanencia de Yadá. Un comienzo fiel Una relación de noviazgo o cortejo te dirá que tan bien adiestrado está un hombre para ejercer el poder de permanencia del amor fiel. Tanto contigo como con Dios Recuerdo a una joven que aconsejé que estaba completamente desconsolada por su pasado sexual. En un momento de locura y embriaguez había regalado su virginidad. Ahora estaba comprometida con un joven distinto y acababa de contarle todo su pasado. El joven le respondió Te perdono, pero necesito pensarlo. ¿Me puedes dar un tiempo para decidir si todavía quiero casarme contigo? Por supuesto, podría y debería tener un tiempo, pero le estaba tomando semanas. Varios semanas después de su convocación, él todavía no la había llamado. No le había escrito. Nada de nada. Silencio. Amigos en común. Dijeron a la joven herida que él estaba preocupado por su propia imagen y que su familia temía que eso lo frenara en el ministerio. Me enoja tan solo escribir esas palabras. Podría escupir fuego a un tipo así con la esperanza de que lo purificara de su vanidad y su orgullo. A Jesús ciertamente no le interesaba la gestión de imagen y tampoco debería interesarle a un joven a quien te comprometes a amar de manera exclusiva. Déjalo, aconsejé a la joven. No tiene poder de permanencia. Carece de amor fiel. ¿Realmente quieres pasar toda tu vida tratando de estar a la altura de su impío y farisaico estándar de perfección? La joven lo dejó. Y luego su madre y algunas otras mujeres piadosas usaron la oración de sanidad sexual que se encuentra en el capítulo 13 para vendar su corazón herido. Hoy es una joven novia. Felizmente casada con un hombre cuya respuesta a su pasado fue una promesa de amor fiel y que permanece. Ah, por favor, debes saber que he participado alegremente en muchas bodas donde dos personas vírgenes se unieron. Oro por más bodas como estas. Pero la triste realidad es que muchas de nosotras hemos caído y todas somos imperfectas. Y necesitamos un poco de amor fiel que permanece, incluso para comenzar. Tal fue el amor que encontró una de mis jóvenes favoritas. Conocí a Lauren cuando tenía 15 años y era una nueva cristiana. Su novio la había llevado a Cristo. Luego trató de llevarla a la cama. Ella le dijo que no y necesitamos algunas cajas de Kleenex para que ella y yo sanáramos su corazón cuando se separaron. Luego fue a la universidad y conoció a Kevin, quien le dijo, voy a esperar hasta el día que me case para besar a mi novia por primera vez. Lauren se rió, tienes que ser muy afortunado para encontrar una chica así. Kevin continuó explicando que había caído muchas veces. Sabía que algunas veces su cuerpo era más fuerte que su espíritu. Quería que lo conocieran como un varón que protege a las muchachas, especialmente a la joven que más amara. Eso significaba que tenía que olvidarse aún de los besos. Era demasiado para él. Era algo que superaba el dominio propio que generalmente lo caracterizaba. Entonces, no hay besos hasta dar el sí. La joven que se casara con Kevin conocería su pasado, sus debilidades, sus heridas y compartiría su abstinencia. Por supuesto, esa joven fue la mismísima Lauren. Estuve presente cuando Lauren y Kevin se besaron por primera vez, en frente de unos pocos cientos de nosotros. Qué poder había en ese beso. Fue éxtasis y perdón. Conocerse y descubrirse. Fue sexy y sagrado. Fue un comienzo fiel. Fue un comienzo fiel.